La Complutense exige a Industria conocer las patentes de Begoña Gómez. Pondrá en manos de sus servicios jurídicos la información correctiva. Es imposible que Google y Telefónica regalen un software a una empresa. Porque son empresas privadas. Que se lo regale a la universidad todavía me puede cuadrar. Pero que esas empresas tan poderosas te regalen un software, mira, no te lo compres. Eso es imposible. Eso es imposible a menos de que haya un pago. No me lo compres. Pero eso no es imposible. Puede ocurrir. ¿Pero qué pasa? Que si eso no es ONG, es Caritas. No, no, no. Perdón, perdón. Que son empresas privadas. Ya, ya. No, no. Si es verdad. Probablemente no haya ocurrido. Probablemente no haya ocurrido. En África. Pero si quieren, lo hacen. Porque son entes privados. Lo que te quiero decir con esto. Hay que ser muy ingenuo. Espera. Vamos ahora a lo de la patente y marca. Que tú ya has hecho esa introducción. Entonces, ¿qué pasa? Por si te era de utilidad. Si tú vas a la oficina de patentes y marca a registrar un software. Ahí hay unos señores, unos señores funcionarios que llegan y te dicen. Vamos a ver. Usted que viene aquí a registrar. Dice. Pues mire, yo es que desarrolla un software que hace pa, 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 y se llama no sé qué, no sé cuándo. Y lo deposito aquí, no sé qué, no sé cuándo. Dice. Vale. ¿Dónde está la titularidad? ¿Usted lo ha hecho? Sí. ¿Dónde están las pruebas de que lo ha hecho usted? Dice. No, es que no lo he hecho yo. Aquí está la clave de lo que te estoy diciendo. Dice. No, no lo he hecho yo. Es que lo han hecho estas personas, pero me han... Estas empresas, pero me han cedido la titularidad y el uso y el usufructo y no sé qué coño de esto. Porque a lo mejor lo que le han cedido es el usufructo del software, no la propiedad del código. Que son cosas distintas. A lo mejor le han cedido la explotación del software. Pero bueno, de esta manera... Pero un momento. Entonces. Pero si conocemos quién realizó, si conocemos quiénes están detrás de las patentes de esta mujer... Lo sabremos pronto. Yo creo que la próxima semana lo sabremos. Vamos a ver. Mira, déjame que os lo diga. La petición se formalizó este pasado miércoles, según ha podido saber la razón, dentro de las indagaciones que está haciendo la universidad para defender su patrimonio y los intereses públicos. Dejadme que os digo, en medio de la tormenta, bueno sí, la Universidad Complutense se ha dirigido al Ministerio de Industria y Turismo para pedir una relación de cuántas inscripciones o registros se hayan abierto en la Oficina Española de Patentes y Marcas a favor de Begoña Gómez Fernández. O bien a favor de la sociedad Transformate S. CSL que supuestamente creó Gómez para impulsar la Agenda 2030 en empresas. Y luego otro recurso donde se puede mirar es en el registro mercantil. Si esta señora tiene una empresa, se puede acceder a la memoria de la empresa, a las cuentas anuales. Y entonces si ahí tiene ella un activo, que es ese software, que es un activo que está dentro de su balance, estará descrito en la memoria. Es decir, en la memoria ella en algún momento, porque además si es dueña de administradoras, en algún momento describirá cuáles son los activos que ella utiliza para el desarrollo del comercial. Y entonces ahí dirá, pues tengo un software que se llama no sé qué y que está valorado en no sé cuánto y bla, bla, bla. O sea, hay múltiples elementos para poder detectar eso, pero sobre todo la clave está en la Oficina de Patentes y Marcas. ¿Quién registró eso? ¿Cómo? ¿Los funcionarios si lo registraron? Pues entiendo que no verían problema, pero oye, nunca se sabe. A lo mejor pasó otra cosa. Si me permites, hay un detalle que yo desconocía que has mencionado ahora y que creo que debería recalcarse. Que es que ese software iba dirigido a fomentar la Agenda 2030 en las empresas. Vamos a ver la empresa que ella crea. Sí, y el software civil para eso. Se supone que ese software no se va a implantar en las empresas privadas, digamos, para, me imagino, será como una especie de, para ver los parámetros de cumplimiento de la Agenda 2030. No, 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 no es eso. Yo he entrado en la página esa. El software realmente es una plataforma web para que tú puedas gestionar y solicitar ayudas, subvenciones, acceder a proyectos que estén relacionados con la Agenda esta y tal. Pero que al final es una plataforma web de ayuda, que tampoco es que sea un software de estos que te calcula el universo en tres pasos, no. Es una cosa bastante... Y entonces eso ella es lo que luego vende a la peña como diciendo, oye, meteros aquí y yo os ayudo a buscar subvenciones y no sé qué. ¿Y con qué? Qué indecente. Con los recursos de la Complutense. Pero si no cobras, si al final aquí están si cobras o no cobras. Me lo están dejando a huevo, con perdón. Porque es que cada vez que, según vas desarrollando el tema, me lo vas poniendo mejor a huevo, me lo pones a huevo. Vamos a ver, si el software se va dirigido a promover la Agenda 2030 y a su vez a requerir subvenciones, a conseguir ayudas por parte del gobierno. O sea, es que el charco llega directamente al gobierno, porque esas ayudan a la gestión al gobierno. No, porque la clave al final es si esta tía se está llevando pasta o no de eso, si ella tiene una actividad lucrativa o no. No, porque si no se está llevando dinero por poner eso a disposición de las empresas, pues no hay nada que sacarle. Ahora, eso sí, si ha registrado una propiedad intelectual sin permiso, entonces eso sí es un delito. Pero ella cobra por estos servicios. No sé, es que no lo sé. Lo que está sufriendo, lo que está diciendo Juan Carlos es si ella va a llevarse un tanto por ciento de la ayuda que el Estado va a dar a esas empresas que previamente ha instalado su propiedad. En fin, no hay que ser muy listo para darse cuenta de que presuntamente lo habrá hecho. Nada, es sencillo. Porque es que las piezas encajan en el público. Es sencillo. Otra cosa es que no haya posibilidad hasta ahora de demostrarlo. Pero desde luego, cualquiera que tenga dos dedos de frente y que le gusten las novelas de Agatha Christie, se da cuenta de que van por ahí los tíos.